Y vamos a ir a cenar, racho. Aparte mañana nos tenemos que ir temprano, porque las fotos son a las 11. Y voy a... como no sé bien dónde es el lugar, solo sé que es un fraccionamiento, pero no sé bien dónde es el lugar. Es al norte, pues para irnos con tiempo, por si no le hallamos y así. Porque estas personas traen el tiempo así como bien justito, porque la misa es a la una. Entonces tenemos que llegar a 11, empezar a tomar las fotos para la una irnos a la misa y ahí también vamos a estar. Estoy súper cansada, súper jodida, así que ya, ya es hora de que te vayas viniendo, cabrón, hijo de la chingada. ¿Eh? Te amo mucho. Te extraño. Yo vengo a verte. Te amo mucho. Gracias por ver el video.